Hola, en este día quiero hablarte acerca de nuestro maravilloso producto, nuestro Ganocafé 3 en 1 y nuestro Ganocafé Classic. ¿Por qué este primer café saludable ha sido el protagonista de ayudar a muchísimas personas y con muchísimas enfermedades? Gracias a su componente principal, el Ganoderma lucidum. El Ganoderma lucidum tiene una historia. Fue usado hace aproximadamente unos 4 mil años por los emperadores chinos. El Ganoderma lucidum era muy escaso, solamente se daba en dos árboles, entre 10 mil árboles de ciruelas silvestres. Pero gracias a un científico, biólogo y micólogo, el Dr. Leao Sun Tse, quien después de investigar que había 200 variedades del Ganoderma lucidum, encontró que 6 de esas variedades eran las más potentes y aportaban más beneficios para el cuerpo humano. Cada una de estas variedades contienen 200 nutrientes, de los cuales 150 son antioxidantes. Gracias a esos 30 años de investigación y desarrollo, el científico, el Dr. Leao Sun Tse, logró mezclar el extracto del Ganoderma lucidum con la segunda bebida más consumida en el mundo, el café. Y de allí nos entregó el primer café saludable del mundo. Ganoxel es la productora del 80% de Ganoderma lucidum a nivel mundial. Y en este momento quiero decirte por qué muchas personas han obtenido beneficios después de tomar una deliciosa taza de café, de nuestro Gano Café. Una vez tú consumes el Gano Café, ingresa a tu organismo, con sus 200 nutrientes y sus 150 antioxidantes, va a fortalecer tus sistemas. ¿Cuáles sistemas? Entre ellos el sistema nervioso, el sistema respiratorio, el sistema cardiovascular, el sistema digestivo, el sistema ocio muscular y el sistema circulatorio. Todos estos sistemas se ven beneficiados gracias a los 200 nutrientes y 150 antioxidantes del Ganoderma lucidum. Una vez ya tus defensas están nutridas, ellas mismas se encargan de hacer cinco pasos sencillos. Detectar, actuar, desintoxicar, rejuvenecer y por último regular las funciones de todos tus organismos. Ahora, con esto quiero mostrarte una vez consumas el producto, cuáles son los resultados que vas a obtener. Gracias a sus poderosos nutrientes, el Ganoderma lucidum te va a permitir y va a ayudar a actuar en tu organismo como antiinflamatorio, antitumoral, antiviral, antibacterias y antiparásitos. Va a regular la presión arterial, va a ayudar en esos desórdenes cardiovasculares. También te va a regular los niveles de colesterol en la sangre. Es antidiabético, inmunomodulador, regulador del sistema renal. Tiene una característica y es patoprotector, regulador del sistema nervioso, mejora el rendimiento sexual y también tiene un efecto preventivo en problemas del sistema respiratorio. Toda la investigación que ha hecho nuestro científico Leao Sunsen y ha aportado con este maravilloso producto ha logrado obtener un certificado muy importante. Entre los 70 certificados que ha obtenido, certificaciones importantes, una de ellas que quiero resaltar en este momento es la acreditación SAM. La acreditación SAM es la que le otorgan a cada compañía que tiene buenas prácticas de manufactura. Pero en especial, Gano Excel nos entrega el control de calidad de nuestros productos gracias a que posee dos laboratorios, un laboratorio de microbiología y un laboratorio de química que nos garantizan de que nuestro Ganoderma Lúcido no es molido. El Ganoderma Lúcido de Gano Excel no es pulverizado, es el extracto y esta fórmula está patentada. Así que en esta tarde, en este día, quiero invitarte para que tú puedas consumir los productos de Gano Excel. Si son de Gano Excel, si son extracto de Ganoderma Lúcido y le compartas a muchas personas los grandes beneficios. Conoces a un amigo, conoces a un familiar o a un tú que estás viendo este video, tal vez puedas tener alguna disfunción, pero sabemos de que este maravilloso producto, el Ganoderma Lúcido de Gano Excel te va a aportar muchísimos beneficios. Te invito para que lo consumas y para que lo des a conocer.